¡Suscríbete al canal! Nos querían ganar los franceses, pero pues no los chingamos, ¿no? Y vámonos, ¡empezamos! La batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano dirigido por Ignacio Zaragoza y el ejército francés, que sucedió el 5 de mayo de 1862 y que formó parte de la segunda intervención francesa en México. La razón de este conflicto fue por la deuda de 80 millones de pesos por la guerra de reforma que México tenía con Inglaterra, España y Francia. Y ellos lo celebraron como una burla a los franceses, con un espectacular carnaval lleno de detonaciones y mucha pólvora. Ya después de haber recibido, después de haber desayunado, después de haber llegado hasta acá, hasta Puebla, estamos aquí ya llegando con el máximo batallón de zapadores. Nos dieron un desayuno, nos dieron de desayunar... Aquí dieron de desayunar a toda su gente. Vamos iniciando, va arrasando para empezar la banda, la incinera me parece. Y pues se va empezando el ambiente, va a pasar un todo bien, ya nos llevan a otro golpe. ¿De prensa? ¿De qué hora son? Las 19 y media. Son 19 y media y vamos empezando aquí en el canabal de máximo batallón zapadores. Cinco aniversario, se viene chingón, cuatro bandas chingonas y pues vamos iniciando y vamos a darle para arriba. Y vean, se lo están pasando a todo dar. Vámonos carnavaleando MX. Vámonos carnavaleando MX. Y pues así fue como inició. Del lugar donde ofrecieron el rico desayuno, empezamos este gran carnaval. Arrancamos con la banda imperial y banda incinera. Donde más adelante, se nos uniría al carnaval la banda Aires del Pacífico. Se sienta que se están bombardeando, en serio. Ya se empieza a poner buenazo. Vamos iniciando el recorrido. Y ahora sí están saliendo las bombarsas. El próximo batallón de zapadores ya empezó a avanzar. Estaba saliendo la banda. Banda la imperial. Y banda la incinera. Mmá車. ¿Qué? Ya? ¿Estaba saliendo la banda? Ya. ¿Erik? ¿Estaba saliendo? Eh. ¿A axial o netpassar? ¿Erik? ¿Estaba saliendo? ¿Estaba? ¿Eric. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que estamos pasando aquí? Estamos avanzando chéverelo Y todo chido ya Ya ven aquí Estamos tomando chingón Los tapadores de chándole con todo Ya Es sorprendente porque la organización aquí de este carnaval Tienen familias completas Pero estar allá adentro Todos los que son los danzantes, los zapadores Todos los indios Los turcos Es una experiencia fuerte Si no estás acostumbrado Nosotros que venimos de la Ciudad de México Venimos de los carnavales de Santa Cruz Medellegual Se vacían en todo este rumbo de Avisapalapa Estar en medio de todos los que están disparando y detonando Es una experiencia fuerte Pero agradable Nos acostumbran, bailan y la botan Como ellos lo saben hacer Y esto es México de los carnavales de Puebla ¡Gracias! 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 Solo los titriones de esta tarde Fuerte a la fuerza Poder recibir Máximo batallón y zapatones, ¡Santuán Susto! ¡Santuán Susto, que se escuche la travedera chamaco! ¡Máximo batallón y zapatones! ¡Juntos los propósitos! ¡Aquantaneros de la banda! ¡Y como se va en la banda! ¡Y se ven a la travedera chamaco por arriba! ¡Juntos los propósitos! ¡Juntos los propósitos! ¡Juntos los propósitos! El propósito de los propósitos de 5 años de familiares, amigos, donde la Comunicación, la familia paciente del carnaval, tiene que ser invitada a su asociación de los mismos. ¡Juntos los propósitos! ¡Juntos los propósitos! En este año nosotros les contamos con la presencia del Batallón Nueva Generación de Chaco, Calaveras, De Chaco, Estado de México. También nos acompaña el Batallón de los Indios Sociales. Los 25 años les contamos también con esta lucha que nos está en la aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Los esc futpolitik! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y de arroz cuantos kilos? Ahí está, para mil gentes, para darles de comer, cada quien está organizado. ¿Para cuánta gente está haciendo arroz, señorito? 50 kilos. 50 kilos de arroz. ¿Y en total o en cada olla? No, en total son 50 kilos. 50 kilos, amigos, ya ven bien organizados aquí. En mi casa hago dos puñitos para comer, y aquí se hacen 50 kilos. 50 kilos. ¿Y de tortillas? No, no sé. Y como muchas tortillas. Pues ya al máximo también ya va a cerrar, vamos a un cierre, que es aquí en las canchas. Ya terminó la comida, ya les enseñamos lo que comieron, y pues ya va el cierre de su quinto aniversario. Ya están tocando las tres bandas, Banda Imperial, Banda Encinera, Banda... Ay, no me pacifico. Y pues creo que está con esto. Un chingo de... Ah, lo importante, que no se pueden introducir bebidas, no se perdió detrás como bebidas alcohólicas. Está todo cerrado, el evento. Y pues... Están controlando todo lo de aquí. Área de tirar, área como de tirar. En las canchas. Así se ve, resguardan, la área como de tirar. Área de tirar. Área para no tirar. Área para tirar. Para que las familias están aquí y no tengan problemas donde están tirando. Sí, por allá están entrados todos los zapadores. Y todos los invitados. Así cierran. Más que van a tener zapadores. ¡Vamos! 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 A mi compa Maya, Mario, Josimar y a toda la bandita carnavalera Y así cerramos, Máquina Matanés Amadores, nos vemos en el próximo capítulo Y hasta la experiencia de nuestras redes sociales Instagram, Carnavaliando MX Twitter, Carnavaliando MX Facebook, Carnavaliando MX YouTube, Carnavaliando MX Y el nuevo YouTube se va a llamar Carnavaliando MX Records Vamos a hacer todo eso que les gusta, eso tan sencillo, tan bonito como les gusta Que es subir bandas, bandas en vivo Y vamos a darle, vamonos